hola en este vídeo les voy a mostrar unos hermosos pasteles vintage miren están de vuelta en tendencia y están hermosos como este page con florecitas rosas hoy qué belleza rosa y las fresas rojas arriba enteras y acá en pedazos pero hay bueno a la mitad se puede decir qué rigura miren nada más guau otro con colores claritos colores bajitos ya me imagino lo deliciosos que han de estar guau este más moderno pero no sigue siendo vintage pero bueno le pusieron ahí como que estrellitas como luces ay qué hermoso este verde menta con rosita con lilita guau este blanco no blanco no es como page verdad con rosita hoy quiero música muchas perlitas seguro se han de comer guau este también miren tiene beige rosita y las ramitas verdes también con perlitas de tres tamaños diferentes pueden ver qué hermoso este el color está más subido pero no deja de ser así color pastel colores pastel en un pastel hay pero qué hermoso y como ha de saber hay que belleza este es como más serio colores más serios pero bonitos qué tal hay en forma de corazón qué belleza veis con rosita con verdecito hay cuadrado miren un corazoncito en medio el pastel bien cuadrado y alto ay qué tal miren esto celeste rosita estos son vintage lo gritan pero se ven muy lindos miren aquí hasta ahí los adornos también son que es un jarrón o que es también vintage y bueno aquí con el pastel que ay tiene un angelito combinan muy bonito con su pastel miren otro pastel serio bonito en celeste velas acá se alcanza a ver otro pastel todos vintage y colores serios miren este en colores claros con flores por un lado muy lindos ay qué tal vintage sí o sí qué hermosos qué hermosos qué tal este y vean ahí me encantan los adornos que les ponen que luego combinan y ahí se ve todo tan hermoso con flores con corazones más bien el pastel es un corazón y lleva pues florecitas ya tienes el favorito de corazón en tonos claros otro de corazón con letras azules celestes miren qué belleza miren qué belleza y a qué ha de saber hay quien le dice que no a un pedazo de pastel o no a un pastel ay qué hermoso miren este este está bello bello ay qué bonito un corazón y esta combinación de colores es es increíble bonita cuál fue tu favorito o no a un pastel